El secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, anunció que no habrá suspensión de labores durante el 10 de mayo. Determinó que el docente que incumpla se le descontará el día. Asimismo se supervisarán a las instituciones educativas. Dejó en claro que la única suspensión sería el 15 de mayo. No, 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 en este momento no. Es un llamado de que estamos cumpliendo con el calendario y esta semana vamos a tener actividades normales. Sí, claro, en primer término se les deja de pagar el día y la obligación de reponer el día de clases. Creo que es ahí donde tenemos precisamente la suspensión, pero de acuerdo al calendario, el calendario federal, con mucho gusto se los avisamos. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.